y que para ver cómo hacían el amor la muda y la muda no hablaba la muda no hablaba nada la muda no hablaba nada pero cuando el simón ese con el salami con el salami me hizo así y se le mudó mamá usted va para el infierno usted va para allá abajo yo tengo muchos amigos ya gracias